Esto es realeza musical Unión Music Melky, el de la música real Cada mañana me levanto y siento que no estoy, no correcto Necesito tu dirección, ayúdame señor Pasan los días, todo sigue igual Hoy sin ti me siento incompleto, necesito tu dirección Me dejes solo, solo no, solo no Es que ya no quiero estar sin ti, es que ya no quiero estar así Ahogándome, destruyéndome Solo no, solo no, solo no Te pierdo mi vida fuera de ti Es que ya no quiero estar así, ahogándome, destruyéndome Es que sin ti y tu amor no soy nada, nada Siento un vacío profundo y mi alma desplazada La verdad no supe qué hacer más que buscar Después no te escuché decir que eres tú quien salvaba La que soy te pido, calma mi llanto En guerra cuando lo paso maldado y fueron tanto Pido que me remueves y conmigo te quedes Tiemblo mi corazón y te pido que no me dejes Solo no, solo no, solo no Es que ya no quiero estar sin ti Es que ya no quiero estar así, ahogándome, destruyéndome Solo no, solo no, solo no Y pierdo mi vida fuera de ti Es que ya no quiero estar así, ahogándome, destruyéndome No quiero que me formes de nuevo Pues solo soy barro en tus manos alfarero Quiero hacer hoy lo que no hice ayer Solo quiero en ti volver a nacer Redicar a las naciones como me lo prometiste Sanar a los enfermos como tú un día lo hiciste Cumplir con tu llamado Señor, ser cada día mejor Quiero que yo no me entero que perfecto existes Ya no me has visto todo lo pasado Hoy he aprendido, he llorado, pero en ti me he levantado Estoy contento porque en ti yo he logrado Convertirme en un hombre consagrado Cada mañana me levanto y siento que no estoy en lo correcto Necesito tu dirección, ayúdame Señor Pasan los días, todo sigue igual Hoy sin ti me siento incompleto Necesito tu dirección No me dejes solo, no, solo, no, solo, no Es que ya no quiero estar sin ti Es que ya no quiero estar así Ahogándome, destruyéndome Solo, no, solo, no, solo, no Me pierdo mi vida fuera de ti Es que ya no quiero estar así Ahogándome, destruyéndome Melqui, el de la música real Ya soy Melqui, el de la música real Unión Music, mi compañía Trabajando pa' dios de noche y de día, man Acto realiza musical Pa' el de arriba acepto música real Este es el álbum que va a marcar la huella en sus corazones El cambio es inevitable El cambio es inevitable Gracias.